Déjame ver el peyorado, déjame estar a tu lado, que se me viste de tu alma, un pico al río. Déjame ver el peyorado, quiero secar y sellar, que estás derramando tu orgullo a la luz. Hoy soy el mismo ejemplo, sigue sangrando la herida, que un día de la vida me dio tu querer. Sigo pidiéndole al cielo que te haces en mi vida lo que ella no fue. Sigo pidiéndole al cielo que te haces en mi vida lo que ella no fue. Sigo pidiéndole al cielo que te haces en mi vida lo que ella no fue. Sigo pidiéndole al cielo que te haces en mi vida. Sigo sangrando la herida, que un día de la vida me dio tu querer. Sigo pidiéndole al cielo que te haces en mi vida. Somos más ciecos amigos, prestando en Dios y creemos en Dios